Cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es para que el viel y para el mar No te olvides del rago, si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar